Los regañaron de la angustia y el dolor solo sin salvador puedes creer hay un cielo prometido para aquel que confía en el Señor en su amor y en su palabra y que a Cristo sea fiel hay un cielo prometido para ti Alégrate 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 ya no sufras más oh no alégrate 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 Jesús a tu lado está agradecido estoy pues me llanaste agradecido estoy levante y llaste agradecido estoy agradecido estoy por su amor por su amor y el que ha de venir vendrá y lo cantará y lo cantará en aquel día todo ojo se verá y todo aquel que demanezca estar pisar junto a los ángeles podrá cantar podrá cantar aquí está la paciencia de los santos los que guardan los cantamientos de Dios los que prefieren los que prefieren morir antes de llegar a su pie aparte está la paciencia de los santos que hermoso será de aquel y en su vida Dios en la cruz escucha su voz decir a todos de aquí lo que entendí se muere ya el dolor se muere ya el dolor no existe temor no existe no existe la gran relación que con sangre firme por nosotros la fe y todo el redimido oirá su voz el día que cuando venga en nubes gloriosas al encuentro de su novia las culpas se han y los muertos del Cristo se levantarán y y la iglesia de este Cristo transformada en abril se han enojo y 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